Yo si me veo contigo Nacimos para estar juntitos Mira que lindos ojos Y verme en ellos Más hermoso, hermoso, hermoso Desde que te di, me di que tremí Chiquita vas a ser mía Tú eres un diez pero junto a mí Te ves mucho más bonita 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 Lo que ves aquí Eso es lo que hay Y es para ti solita Te dije a mi mamá Ya te conseguí Una no era bien bonita 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 Me trae bien loco Tu sonrisa Bonita Pude imaginar que hay otro Lo velito Lo velito En corto En corto En corto Es mía tu sonrisa Y a dos que tres mató De envidia De envidia De envidia Tanta que te vi Tanta que te vi Tanta Bonita Bonita Me trae bien loco Tu carita Bonita 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 Bonita